Explicaros brevemente, pues como introducción, que como consecuencia del gran crecimiento del deporte del pádel en Navarra, actualmente contamos con 2.025 licencias en vigor, entre lo cual nos pone entre las 10 primeras federaciones por licencias de las 42 legalmente constituidas en Navarra, como consecuencia de interés de jugadores y patrocinadores, por un lado, y de la gran calidad de nuestras instalaciones que han crecido y que se han construido en los últimos años, pues han dado una serie de circunstancias necesarias para poder celebrar el Campeonato de España de pádel por selecciones autonómicas absolutas, que es lo que hoy nos reúne y razón por la que os doy la bienvenida. Para este acto me gustaría agradecer la presencia y presentar igualmente a don Miguel Ángel Pozueta, director del Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física, don Miguel Medina, presidente de la Federación Española de Pádel, y don César Cruchada, gerente del Navarra Master Pádel Club. Igualmente, presentarme, yo soy Juan Pablo Pereira, presidente de la Federación Navarra de Pádel, a los que daré la palabra después de hacer una pequeña introducción sobre el torneo. Lo que nos reúne, pues como os he dicho, es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de categoría absoluta, que reunirá de la mano del Navarra Master Pádel Club, principal patrocinador, a los mejores jugadores y jugadoras de las federaciones de Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia, Murcia, País Vasco, Extremadura, Cantabria, Asturias, Melilla, Castilla, León, Aragón y Navarra, en busca del máximo título nacional. Este evento se celebrará el 14, 15 y 16 de octubre en el Navarra Master Pádel Club, club que organiza el evento en coordinación con la Federación Navarra y bajo la dirección de la Federación Española. Antes de pasar a las explicaciones técnicas del evento, si os parece, cedo la palabra a don Miguel Ángel Pozueta, director del Instituto de Navarra. Buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida al presidente de la Federación Española. Yo creo que es un honor que esté aquí, en Pamplona y en Navarra, para presentar un campeonato de este calibre. Agradecer a la Federación Navarra y al Club de Pádel, con nuestro amigo Luis Chagá, el meterse en una aventura tan importante, donde 15 comunidades autónomas van a estar presentes en una dirección que creo que, sin duda, va a ser el carácter estrella del año, el carácter absoluto. Ya se ha explicado muy bien el presidente de la Federación sobre el impulso que tiene el padre Navarra. Yo creo que va de una forma muy por encima. Yo tengo, en mi anterior faceta, pues estaba en la Federación de Pelota y es un contrincante, porque hay mucha gente que juega a pelota y que está jugando y con buenos resultados. Lo importante es que hagan deporte. Como gobierno de Navarra, pues nada, vamos a estar apoyando el evento, lógicamente, a pesar de las circunstancias que estamos sufriendo en estos días, especialmente ayer, con el tema de los recortes. Pero vamos a estar, porque yo creo que este tipo de campeonatos dan una imagen no solo a Navarra, a Pamplona, pero sobre todo en el deporte. Pues nada más, que sea un éxito y estaremos ahí siguiéndolo. Yo creo que lo importante, no voy a decir a la prensa que lo haga en la difusión, porque continuamente el padel está en los periódicos aquí locales nuestros. Yo creo que son los deportes que más presencia tiene. Y eso también es un trabajo de la Federación y del Club de PADEL, ¿no?, de Navarra. Nada más, agradeceros y que sea un éxito. Y hasta la siguiente, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. Le da la palabra a don Miguel Medina, presidente de la Federación Española de PADEL. Vamos a ver, primero, naturalmente, dar las gracias, que es algo especialmente agradable cuando se están dando las gracias por cosas que se han hecho y que se vienen haciendo desde hace tiempo y que, además, demuestran la categoría de organizadores y promotores del tema. Entonces, dejarme que empiece por Juan Pablo, por la Federación Navarra, ha hecho, está haciendo, lleva muchos años haciéndolo, realmente un desarrollo espectacular. Entonces, él antes mencionaba que estaba entre las diez primeras federaciones autonómicas, pero si haces números en función del número de habitantes, es la primera federación autonómica en los registros de la Federación Española, con mucha diferencia. Entonces, no es solo el número de participantes, que tiene su importancia, sino que, además, con todos los problemas que tienen las cosas cuando se inician, cuando se empiezan, han empezado a preparar a los chicos y así, de buenas a primeras, pues se han plantado con unos campeones de España en el último campeonato de España, que se cerró en Madrid, unos magníficos cadetes. Entonces, aparte de organizar, naturalmente, este torneo, pues un especial agradecimiento desde la Federación Española por la organización y por la labor, Juan Pablo, que lleváis haciendo desde hace tanto tiempo. El Gobierno de Navarra es uno de los que más ha hecho por el pádel. A mí me causa motivo de gran satisfacción poder saludar a Miguel Ángel y agradecer a él, primero, este torneo que estamos haciendo, y como continuación de lo que anteriormente el Gobierno de Navarra estaba haciendo, pues eso, lo que hasta ahora se ha hecho por el pádel en Navarra, que es mucho y muy bueno. Y a César, antes, os lo comentábamos, César, le debemos un poco a ese, no sé si os acordaréis, cuando ese del pádel empezó que decías el pádel, ¿y qué es eso, lo que juega Aznar? Bueno, pues el Aznar de Pamplona, pues es César. Entonces, antes tú venías por aquí y te decían, oye, ese del pádel, y ahora te dicen, ah, no, no, lo de los Asuna. Ese, ese es el deporte. Entonces, ha conseguido, además, unas instalaciones que estoy seguro que todos vosotros conocéis, magníficas, cubiertas, como corresponde a un sitio donde el riesgo de lluvia es muy superior, y ha tenido la amabilidad, primero, de ponerlas a disposición de este campeonato, y segundo, además, de patrocinarlo, de ser el principal patrocinador. De modo que, César, muchísimas gracias por el torneo. Y nada más, quiero ser muy breve, hablaros de pádel, realmente es una satisfacción. O sea, todos sabemos cómo el pádel está evolucionando, no queremos atribuirnos méritos que seguramente no serán nuestros, es un fenómeno social que ahí está, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo lo hace, pues todos encantados, y a tirar de la burra y a remar todos, que es de lo que se trata. El éxito concreto de este campeonato es que es la vez que mayor número de selecciones se han apuntado, que son todas las posibles, porque para poder participar en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas se exige que la autonomía correspondiente tenga federación. Entonces, con eso hay dos que no pueden asistir, porque todavía no son federación, que es el caso de Baleares y de Castilla-La Mancha, los dos están trabajando para conseguirla, pero por ahora no la tienen y por lo tanto no pueden participar. Y luego los otros que no han venido aquí son aquellos que realmente hace muy poco tiempo que son federación, es el caso de Canarias, y además, yo lo comprendo, decidirse a dar el salto desde Canarias, pues todavía son muchos reales, que dicen los castizos. Entonces, quitando esos cuatro, todos están participando en esta competición, que por lo demás, pues yo diría, antes decía Miguel Ángel, y estoy de acuerdo, que es el torneo estrella de la federación. El Campeonato de España es muy importante, el Campeonato de España absoluto, pero tiene el aquel de que a medida que las parejas van perdiendo, como todos sabéis perfectamente, pues van quedando eliminadas del torneo. Aquí no, aquí se juegan todos los puestos, luego os lo explicará Juan Pablo mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer, eso quiere decir que todos, el ambiente se mantiene desde el primer momento hasta el último, y es un ambiente naturalmente de pádel y que permite que todos estemos en contacto y, bueno, pues que podamos disfrutar de esta maravilla de torneo y, sobre todo, del gran ambiente que el pádel en sí mismo tiene. Nada más, no quiero daros más la paliza, muchísimas gracias por vuestra asistencia y, como he dicho antes, muchísimas gracias a todos los que comparten conmigo la mesa. Gracias, Miguel. Cedo la palabra a don César Cluchara, gerente del Navarra Master Padel Club. Bueno, yo poco más tengo que decir. Como representante del club, pues bueno, la verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados con el desarrollo de este campeonato. Agradecer, sobre todo, a Miguel Medina, que nos visitó hace unos meses y, bueno, que nos dio la posibilidad de ser el club elegido para celebrarse que, bueno, es el mejor campeonato en estos momentos, bueno, en España. Y, bueno, decir también que, bueno, nuestro objetivo como club, cuando arrancamos hace año y medio, así, pues bueno, fue ser el club referencia en la comunidad. Creemos que lo estamos consiguiendo y, bueno, otro hecho reseñable es que, bueno, vamos, nos hemos, bueno, atrevido en estos momentos de crisis para todos el dar un paso adelante y, bueno, y querer colaborar con la federación siendo, bueno, el organizador y patrocinador principal de este campeonato, ¿no? Así que, bueno, dar las gracias a los tres y, bueno, animar a la gente a que se pase los días 14, 15, 16 por el club porque, bueno, aseguro que el espectáculo, pues, pues, bueno, le va a gustar a la gente y va a ser muy bonito. Gracias, César. Muy brevemente os explico los aspectos técnicos del torneo. El número de partidos calculado es de más de 200. El formato es de cuadro de eliminatorias por puestos. Como ha dicho el presidente de la Federación Española, se juegan eliminatorias y luego se juega por puestos de tal manera que una federación que puede perder la primera eliminatoria irá clasificando por puestos hasta quedar del 1 al 14, que son todos los participantes. Masculino se juegan cinco parejas entre sí y femenino tres entre sí. La clasificación, el puesto de esas parejas lo indica el ranking, la suma de los puntos de ranking nacional de los jugadores, de los componentes de esa pareja. Protagonistas. Pues tenemos a la mayoría de los campeones del mundo, de Europa y de España. La mayoría de los integrantes de la selección española que fue campeona del mundo en el Mundial de México en noviembre del año 2010, el año pasado. Vendrán con sus selecciones Carolina Navarro, Paquito Navarro, Javier Limones, Jordi Muñoz, por ejemplo, con Andalucía, Raúl Arias, Begoña Garralda, Alejandro Salazar con Madrid, Pítulos Sala con Valencia, Majo y Mapi y Sánchez Arayeto con Aragón o Pati Yaguno con Murcia, que resultaron campeones del mundo en México, por parejas o con su selección nacional, en este caso la española. Sin olvidar a los jugadores, extraordinarios jugadores de la selección catalana masculina, como Enric San Martí, Eduard Bainar y al compañío Juan Guisbert, vigentes campeones nacionales con la selección catalana en Tarrasa 2010. Deciros que el torneo va a ser televisado. Los encuentros de mayor interés se disputarán en su pista central, con gradas para 300 personas y se transmitirá por televisión ensojecable. Presupuesto. En este momento, 30.000 euros, que lógicamente estamos tratando de reducir al máximo y que está en su mayor parte afrontado por el Navarra Master Paddle Club, al que vuelvo a agradecer su gran implicación. Lógicamente, también tenemos colaboración de la Federación Española del Gobierno de Navarra. Deciros que el impacto económico a favor de Navarra está calculado a unos 75.000 euros, doblando, más que doblar la cantidad presupuestada, ya que al participar 14 selecciones y calcular entre 20 y 25 componentes, sus jugadores y equipo técnico, y calculando alojamiento y manutención, que es íntegramente afrontado por cada Federación Autonómica de origen, se calcula un impacto a favor de Navarra sustancialmente más alto que el gasto que vamos a tener. Es importante, me parece relevante hoy en día, resaltar este hecho, con estas cifras tan optimistas, tan positivas para Navarra, lógicamente con la situación que tenemos. Favoritos. En la edición del 2010, Cataluña consiguió el título en categoría masculina seguido de Andalucía, mientras que en féminas lo ganó Andalucía por delante de Madrid. También indicar que Aragón, en su primera intervención este año, como federación legalmente constituida lleva escasos meses, también es favorita en chicas. Esta es una opinión de los expertos que pocos aficionados conocen. Asistentes. Estos asistentes tendrán acceso gratuito al torneo y podrán participar en el sorteo de tres palas Steel Custom y de tres abonos de alquiler de pistas para jugar en Navarra Master Club, además de tener ejemplares gratuitos del Diario de Navarra. Con el fin de crear expectación previa al torneo, se ha creado una porra abierta a todos los aficionados, por cortesía de Brando, nuestro gabinete de comunicación. Se llama Tu Apuesta Padre. Los afortunados que acierten los resultados, las selecciones ganadoras, podrán optar a ganar una de las cinco palas Steel Custom que el club pone a disposición del evento. Y, por último, hablar de Navarra, que al final somos protagonistas por ser organizadores. El objetivo es mejorar las participaciones anteriores y meternos entre los ocho primeros, que para el próximo año determinará esa doble clasificación que estamos preparando desde la Federación Española, lo que nos permitiría estar en primera categoría, tanto masculina como femenina. Los participantes, los seleccionados, lo veremos en el dosier de prensa y la Capitanía está a cargo de Toni Lerga. Para más información en el dosier que os ha facilitado Brandoc, podéis poneros en contacto tanto con César como conmigo, con el propio Gabinete de Comunicación. Os atenderemos gustosamente. Agradeceros vuestra presencia y, pues bueno, remitíos al 14, 15 y 16 de octubre. Nos vemos en el Navarra Master Padre Club con el mejor padel de España. Muchas gracias. Gracias. Gracias.